Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. En una ocasión, una madre de familia observaba a su pequeña hija y veía cómo en la noche, cuando tenía que sacarse los zapatos, uno de esos zapatos lo dejaba debajo de la cama. A la noche siguiente, la madre vuelve y observa lo mismo. En la tercera noche, nuevamente se repite este episodio y le da curiosidad a la madre y le pregunta a su hija, ¿por qué todas las noches tiras una de las zapatillas debajo de la cama? Y ahí le respondió la niña, Es que así, por la mañana, cuando voy y me agacho para recoger la zapatilla, me acuerdo que tengo que arrodillarme y tengo que rezar. Hasta aquí este bello ejemplo. El alma inocente de una niña que quiere estar en paz con Dios y sobre todo ser seria con Dios. La seriedad no es una cosa mala. Cuando se adquiere la virtud de la seriedad, esta significa que la persona jerarquiza las cosas más altas y les da la importancia de vida en relación a las menos importantes que tienen ya un carácter secundario. Es decir, valorar las cosas más altas y darles su verdadero valor a las más bajas. Es decir, el primer compromiso con Dios para mí es rezar, pedirle, invocarlo, respetar sus mandamientos. Y cuando yo tengo mis pensamientos puestos en ese objetivo, soy serio. ¿Por qué? Porque valoricé y jerarquicé aquello que es mayor, Dios. Dios y todo lo que Él creó. Esta niña es seria. Ella quería cumplir con Dios y buscó de un subterfugio, como una pequeña trampita, si ustedes quieren, para poder acordarse de rezar. Pidamos a la Santísima Virgen esta gracia de la virtud, de la seriedad, de valorizar las cosas más altas y, sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piedosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.